Desde Vox creemos que las nuevas restricciones están mal como estaban también las anteriores. Nosotros creemos que no se puede marcar a la ciudadanía vacunados, no vacunados, los que llevan PCR, los que se hacen un test de antígenos. Nosotros lo que creemos es que estas medidas solamente perjudican a la ciudadanía, perjudican a nuestra economía. El pueblo valenciano es suficientemente responsable, es suficientemente adulto como para tomar las medidas de cuidado pertinentes y estas medidas lo único que hacen es debilitar a la población, asustar a la población en unos momentos en los que además están impidiendo que se puedan celebrar unas fiestas tan familiares y tan entrañables como la Navidad. Creemos que la población sabe defenderse, sabe mantener la seguridad necesaria y las restricciones lo único que atentan son la libertad y los derechos fundamentales de todos los valencianos. En el estado de alarma que gracias al recurso de Vox en el constitucional se declaró inconstitucional por los tribunales, en aquel estado de alarma ilegal el gobierno podía controlar a toda la nación. Cuando acabó el estado de alarma ya pasó la pelota a las autonomías y ahora como no puede declarar un nuevo estado de alarma, quiere contar con ellas, contar con ellas para lo que estamos diciendo, para más restricciones, para olvidar la ruina a la que han llevado a la nación y en concreto a la comunidad valenciana y para tener debilitada y asustada a la población. Creemos que es una persecución de la libertad en toda regla.